para que este maravilloso Teatro Primero de Mayo siga siendo una usina de producción y un espacio de contención para todos los creadores santafesinos y de la región. ¡Feliz cumpleaños, Teatro! En este 115 aniversario quisiera enviar un especial saludo a todo su personal que con amor, profesionalismo e idoneidad supieron continuar con la jerarquía de este hermoso lugar de trabajo. ¡Feliz aniversario! Hola, quiero mandar una felicitación al Teatro Municipal Primero de Mayo de Santa Fe en su cumpleaños 115 que es el 5 de octubre. El recuerdo que tengo al haber estado ensayando para el concierto con la Orquesta de Santa Fe en este teatro tan especial me sigue llenando de mucha emoción. Enhorabuena y que sigan creando magia. Guardo un hermosísimo recuerdo de mi paso como bailarina para mi teatro. Besos. Y qué decirles de lo que significa el teatro en mi vida es un complemento de todo lo que amo. Muy feliz cumpleaños, Teatro Municipal por 115 años más. Un abrazo a todos y ojalá pronto podamos estar ahí. Saludos. I wish all the best and success for all future projects of the Teatro Municipal Santa Fe.